Es tan solo una pila de reloj que mide menos de un centímetro, pero es letal. Puede llegar a contaminar entre 60 y 100 mil litros de agua. Los componentes químicos de las baterías representan un riesgo para el medio ambiente. Regularmente las utilizamos para el funcionamiento de aparatos electrónicos y la mayoría de las veces son desechadas en la basura doméstica. Una batería común contiene níquel, cadmio o carbón, elementos que pueden llegar a contaminar los mantos friáticos. Ocurre una reacción dentro de la batería, esos químicos llegan a exponerse. Ante el riesgo que representan los componentes químicos que contienen las pilas, la empresa Lagunera Soluciones Ambientales Normativas se ha sumado a diversas campañas para su recolección y disposición final. Con la intención de que la sociedad entienda el problema que es tener estas pilas. Nosotros en la empresa siempre hemos buscado el tema de ser socialmente responsable. Estas acciones son en beneficio de la sociedad. Homero del Bosque, gerente de la empresa Sano, destacó que en la más reciente campaña asumieron el costo para que las baterías fueran enviadas al centro de disposición final ubicado en General Cepeda, municipio del vecino estado de Coahuila. No solo recogen pilas, aproximadamente el costo anda entre 5 o 6 mil pesos por tambo, porque sí la verdad es un manejo muy costoso, como lo comentan, el cual pues lleva tiempo, lleva maquinaria, gente, entonces es costoso. Así que la próxima vez que vaya a tirar pilas, piénselo dos veces y busque un centro de acopio que puede encontrar en cámaras empresariales, centros comerciales o llevarlas al depósito permanente de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ubicada en Ciudad Lerdo, Durango. Con ello, estará conservando nuestra apreciada agua potable. Grisel Danguiano, Meganoticias.